Hola chicos, enhorabuena por el campeonato, habéis hecho un trabajo fantástico, tenéis ahora la oportunidad de ascender a segunda división B el domingo en Pinilla, donde vais a vivir un ambiente precioso y quiero que sepáis que tenéis todo mi apoyo y el de mucha gente que confía en vosotros y tiene la absoluta seguridad de que lo vais a conseguir. Mucho ánimo, mucha suerte.